Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal de esta de Humberbust sobre Kimeson Oyaga y el arco de los herreros. El arco de los herreros es un arco me... 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 Porque literalmente no es que pase algo irrelevante o los villanos tengan un peso argumental en todas las... El arco o algo asi por el estilo. Tu ves a los villanos esos de turno, los enemigos de turno y no te hacen nada destacable ni sientes empatia por ellos ni nada. Hasta el mismo Tanjiro cuando derrota al demonio ese que siempre se quejaba que era una victimista de la sociedad y de todo, que todos los odiaban y asi. No sintió nada, ni empatia ni nada y es el arco raro de Tanjiro que no sintió nada por esa basura. Es muy raro. Pero ademas que cuando Tokito también cuando derrota el demonio ese que Spuro hablaba de que le gustaba el arte y por mas asi. Que ya se hartó. Tampoco es que haya sentido nada y obviamente Tokito no iba a sentir nada porque el no es empatico con un Tanjiro. Pero ese es el punto. No te hace sentir nada de esos villanos genéricos asquerosos. Que no hace nada mas que aburrir al espectador hablando de puras estupideces. Es decir, ningún peso argumental, ni personalidad, ni carisma. No tienen nada destacable esos villanos genéricos de Kimesun Uyye. De regreso, bueno, Tanjiro tiene un power up sacado del culo obviamente de nuevo. Esa que hizo esa danza otra vez recordando a su papá guislando. O su total abuelo, no se, su total abuelo. Y hizo eso y ya con eso ya tiene un power up. Luego que la sangre de Ezuko lo ayudaba a usar la danza de fuego, esta bien. Luego el otro power up que usó el salto de Zenitsu cuando nunca lo había entrenado. Pero ahí justamente lo usó porque tenía que tener otro power up obviamente. Si no como iba a vencer al loquito ese que corría como un loco sin cabeza. No se como lo iba a hacer ese bicho rancio. Bueno, del resto, Kanjori no es que tenga un pasado ahí trágico y que sea así horrible. Y que no es necesario que todas las personas tengan un pasado trágico. Pero podría haber sido mejor que esos de enamorarse. Que fue rechazada porque su cabello era de ese color. Porque el pendejo ese dijo que no quería que sus hijos fueran así. Y luego se lo tiñe por un pendejo, no mames. Que quería casarse con alguien que lo aceptara tal cual como es. Pero bueno, ni que fue la gran cosa. No te vas a traumar con eso. Te genera desinsecuridad y lo demás. Pero no es que sea tan importante eso. Si eres animal así porque cambiaste de opinión solo porque un pendejo te dice eso. No puede ser Kanjori. No se puede ser tan estúpida. Luego el... El toquito. Tu pasado trágico que así fue horrible. Se le murió su padre y su madre el mismo día. Este en el... Casi que en el mismo tiempo. Una enferma era una enferma y la otra que iba a buscar la cola de la enfermedad. Pero se murió en un barranco. Luego su hermana también se muere. Pero después... Cuando ya se habían peleado y que... Casi que se llena a morir. Pero se... Odiéndose. Luego el... El de la rechaza y de la ira. Acaba matando a un demonio. Pero no recuerda como lo hizo. Solo sabe que lo hizo y que quería rescatar a su hermano. Luego son rescatados. Y toda su vida se basa en que es fuerte. Siempre entrenó. Aún estando... Con la amnesia. Y... Y el pobolón de... Toquito. Después de... Recordar todo lo que le dijo su palabra. Aunque eso es lo que Tanjiro le dijo. No. Que su padre le recordó las palabras. Y que luego la idea de que le decía Tanjiro con Tanjiro. No hizo nada así de gracioso. El mismo se dijo que es esquizofrénico. O que escuchó palabras que nada que ven con la boca de Tanjiro. Pero bueno. Ahí... Se salvó. Y este pobolón sí tiene sentido. Obviamente. Y hasta ella era fuerte. Y con recordar... Cosas que ya había pasado en su momento. Que no podía recordar X motivo. Por un trauma. O por un golpe. Eh... Lo hizo mejorar como persona. Y... Ya tenía más potencial de lo que él creía. Entonces... Pero Tanjiro no. Tanjiro no. Es que haya recordado algo... Relevante. Un peso argumental. O algo... Que lo haya... Cambiado. Un trauma. O algo... Que haya superado una tragedia. Un trauma. No sé. Un trauma. Un... Un pasado. Que era difícil. Una... Una victoria. Una derrota amarga. Algo... No es que haya superado nada. Seguramente... Se sacó el power up y listo. O que sí. Hay que tener más power up que Goku. Seguramente. Porque... No sé cuánto power up lleva. Sacándose el culo. Este... En... Que Goku. Tanjiro. Pero bueno. Nezuko. Ella sí debió morir. Eso de que... Justo convenientemente. Sobrevivir al sol. Justo cuando se estaba quemando. Y justo cuando... Todo... Todo... Todo su... Todo su plasma ahí. Todo lo que hizo ahí. Te das cuenta que no hizo nada. Todavía estaba ahí. Sonriendo. Y no decía nada. Y ahora sí habla. What the fuck. Pero bueno. Cosas... Buenas de los shonen. Aunque sí. Con la genética. Puede ser que es super mejor sol. Pero justo ella. Justo cuando se iba a morir. Nada. Es muy conveniente. Luego los otros. De los vienos. Son unos de la basura. Eh... Los personajes en general están bien. Tokito me gusta. Eh... Tanjiro. Está bien. Gencha. Aparece un Bakugo. Y... Los otros no... No es que hayan destacado mucho. Los espadachines. No es que hayan sido. Oh sí. Los espadachines. Tienen más cosas. Más. Dices que simplemente sea una espada. Para los herreros. Para los espadachines. Y que... Ellos vayan a luchar contra demonios. Y... Ese es su trabajo. Por eso estamos felices haciéndolo. Y... Que está oculta. Y así no. No contaba nada. No había nada. Relevante tampoco. En la aldea. Y este... Las peleas están siendo peleando. ¿Por qué? Porque sí. Porque hay que pelear. No es que haya un... Un argumento. Para pelear con los demonios. Una... Una meta. Un objetivo. Que hay que matar a estos bichos. Porque si no. Para prevenir que sea un gran catástrofe mayor. O algo así. No. Como el distrito rojo. Que todos están en una mafia. Un tráfico de humanos. Ahí lo mataron. Para prevenir que la gente se muriera. O que todos se murieran. Pero bueno. Esa es otra cosa. Pero en el arco de los guerreros. No hubo nada. En la... De Rengoku. Hubo contra la caza. Al menos hubo... Ahí. Así hubo... Huevos. Para matar a Rengoku. Y también. Ahí había también una razón. Para pelear contra la caza. Que era proteger. Este... Creer en tu creencia. Y... Y proteger a todos los que están ahí. Que lo hizo. En grande Rengoku. Y lo demás. No. Es que haya demás. Cosas que destacar. En el arco este. De... De los guerreros. Ajá. Power Up. Eh... Nezuko. Hablando por primera vez. WTF. Y... Otras cosas. Ya no sé. Qué más decir. Eh... Un arco mes. Por bien haberse asaltado. Un hilo con otro. Y ya. Porque es tan largo. Porque es tanto enemigo. Que se. Que tenían otros cuerpos. Que si 5. Que si 10. Que no tenían. Eh... Personalidad. Solamente decían una palabra. Dependiendo de la emoción. Y ya. No había nada. Nada. Era nada. Aburrido. Esas peleas. WTF. Estoy viendo One Piece. Y bueno. Esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbete. Si te gustó el arco de... De la... De la... De la... De la... De la... De la... Desgrado. Y bueno. Hasta luego. El link de la descripción para ir a mi serie del disco si se quieren unir O dejar el link de la descripción para poner more de anime o de otras cosas Incluyanse a mi canal para salir en el estancamiento Vayan a darle like, comenten Y compartan el video con sus amigos, sus familias Para que más gente vaya a ver el video y eso es todo